Después de la campaña en redes sociales de propaganda con influencers en plena veda electoral del pasado 6 de junio en el que llamaban al público a votar por el Partido Verde, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ingresó una iniciativa con un proyecto de decreto para que todas aquellas personas físicas y morales que no respeten la veda electoral en diferentes medios de comunicación sean sancionados con hasta tres años de prisión. Dicha iniciativa modifica y suma diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y añade una fracción decimoquinta bis al artículo séptimo de la Ley General en materia de delitos electorales, con el objetivo de implantar una sanción de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a todo aquel que durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas difunda, publique o de propaganda con el fin de influir con el voto de los ciudadanos en cualquier medio de comunicación. El legislador Ricardo Monreal mencionó que se propone sancionar a ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos o en su caso cualquier persona física o moral que infrinja con la Ley de Veda Electoral con el objetivo de influir en las preferencias políticas de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de un partido político o candidato en cualquier medio de comunicación y que carezca de espontaneidad una característica de la libertad de expresión por haber sido pagada, contratada o pactada. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!